En los comentarios de mi último TikTok me comentaron que si a los ornitorrincos de este mod les pones una etiqueta llamada Perry, se va a activar un easter egg sobre estos animales y va a cambiar su skin del Minecraft a una más parecida al Perry de la serie de Phineas y Fer. Y no me parece descabellado ya que es el ornitorrinco más famoso en la televisión. Así que aquí tengo la etiqueta en la mano y vamos a comprobar si el mito es real. Nos acercamos lentamente hacia el ornitorrinco. Clic derecho y si es totalmente verdadero, totalmente cierto, la skin si cambia la de Perry el ornitorrinco. Literal solo le falta el sombrero. Para los fanáticos de la franquicia esto es una caricia al alma.